Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Puro Vicio, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas y hoy vamos a reseñar este libro, El poder del mito, de Gonzalo Rodríguez, a ver que se vea bien. Un libro un poco excelente y que quiero recomendar un poco siguiendo la estela de los dos libros que he reseñado en días anteriores. Por un lado los otros de Sebastián Porrini y luego Materia Oscura de Miguel Algol. ¿Por qué? Bueno, porque me parecen tres aproximaciones interesantes de muchas de las que podríamos escoger para aproximarnos a ese sendero de la mano izquierda, a ese conocimiento durante muchos años oculto y que ahora aparece en el siglo XXI, que es aquel que parafraseando a André Malraux es el que necesitamos para que el siglo XXI sea religioso o no sea religioso, es en ese sentido de religar con la tradición de sabiduría perenne que hoy en la modernidad el ser humano da la espalda. Para empezar, pues quiero reseñar que Gonzalo Rodríguez es toledano y es una de esas personas especializadas en esa parte de la cultura española, que podríamos llamar esotérica, ocultista, mágica, se ha llamado también, y que se encuentra presente en obras literarias como por ejemplo esta, La vida de Diego Torres Villarroel, se encuentra presente en una absoluta obra maestra, uno de los mejores libros en mi opinión de la historia de la literatura, que es este, el manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potoki, que es una auténtica obra maestra, algún día le dedicaré un programa especial, y que no solo trata Gonzalo Rodríguez, tengo aquí otros libros de otros autores que tratan un poco de forma similar, y que creo que es interesante recuperar sobre todo porque ahora con el tema de la leyenda negra, de lo negro legendario, creo que es importante recuperar también esa parte fundamental de la cultura española, esa parte en buena medida siempre ha estado ocultada por el cristianismo, y que muchas veces se ha camuflado las antiguas leyendas, antiguas figuras religiosas, por ejemplo, sacerdotisas femeninas, paganas, que han sido reconvertidas en vírgenes locales, etc., pues creo que eso es interesante recuperar, los ormitas que se han fundado en puntos fundamentales, y bueno, por citar varios autores de los muchísimos que se podrían citar, pues por ejemplo, Ramón Andrés, que no es que en este libro especialmente trate el tema, pues es un gran conocedor, no se ha especializado de momento ninguna de sus obras en cultura española, y creo que sería una idea, y en este libro que es sumamente amplio y un diccionario que se puede leer de forma separada, o se puede leer como una obra completa, pues sin duda es un punto que está muy presente, esa cultura española. Otro caso mucho más divulgativo es este, La España extraña, de Javier Sierra, con la colaboración de Jesús Callejo, que Jesús Callejo y Javier Sierra lo han hecho en la radio y demás, el ir en distintos medios, en revistas, el ir tratando distintos aspectos de la España mágica, de la España extraña, pues de eso, desde el punto de vista divulgativo lo han hecho bastante bien, y Jesús Callejo además prologó el primer libro de Gonzalo Rodríguez, el autor del poder del mito. Un libro fundamental a este respecto, por ir terminando con esta introducción, sería este, Gargolís y Abidís, una historia mágica de España, de Fernando Sánchez Dragó, que yo tengo en la edición vieja, y esta es una reedición en un solo volumen, que fue premio nacional de ensayo de Sánchez Dragó, que es un hombre que muchas veces se ha especulado con que sí es masón, etcétera, desde luego es muy amigo del que murió recientemente, de Luis Racionero, que sí, masón, y además fue candidato a dirigir la gran logía de España, ser el gran maestre, no salió, y además pues ha muerto recientemente, y otro libro menos conocido que el de Dragó, pero que yo creo que también es muy interesante, es este, ¿Por qué España? de Ignacio Merino, más reciente, también voluminoso, y aquí sí, este autor sí es masón, por cierto, Ignacio Merino, masón bastante público, y es un libro también muy interesante, y quizás llegue a una reseña de ambos, del de Dragó y del de Merino, porque creo que es interesante. Para terminar con esta introducción, pues el último, el que quiero hablar, es este, Los Celtas, Historia y Magia, que es de Gonzalo Rodríguez García, precisamente el autor de El Poder del Mito, y que además, voy a resaltar la curiosidad de que en la foto de la sola aparece con la tumba de Robert Howard, que es un autor que al que les está hablando, pues le gusta bastante. Bueno, dicho lo cual, este libro creo que es una muy buena introducción al poder del mito, es la tesis doctoral de Gonzalo Rodríguez, que es doctor en historia, es historiador, ya digo que es toledano, tiene el blog La Forja y la Espada, donde hasta hace unos años hacía programa en YouTube, y ahora tiene también un programa en YouTube que les recomiendo bastante, voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo, que se llama El Audido del Lobo, donde hace una labor divulgativa, también muy interesante, llevando a gente más que interesante, a mí me ha descubierto a varias personas de las que ahora sigo. Como digo, en este libro, Los Celtas, Héroes y Magia, lo que hizo fue convertir el libro, su tesis doctoral sobre los celtas, desde un punto de vista histórico y ampliando un poco el horizonte historiográfico a el estudio del mito y otro tipo de aproximaciones no muy ortodoxas, yo creo que de forma muy valiente y rigurosa, y podríamos decir que El Poder del Mito es una ampliación, en el sentido de que, sobre todo la primera parte del libro, que está dedicada al mismo tema, no tanto a los celtas, que evidentemente ya le dedica el otro volumen, como al fenómeno del neoceltismo, que eso creo que es muy interesante, y que precisamente es un fenómeno que remite a esa España culta de la que hemos comenzado hablando. Bueno, precisamente ya por introducirnos en este libro, en El Poder del Mito, pues, ¿de qué es lo que comienza hablando? Bueno, pues de las amenazas del celtismo, de la punta sobre todo tres, una amenaza de romántica e idealista, de romantizar el celtismo, otra nacionalista y política, un poco pues de verlo desde el perruño, de, digamos, ser cortos de miras, y una tercera amenaza, que es la pseudoespiritual o la new age, esa banalización que muchas veces se comete dentro de sus movimientos. Bueno, hay que decir que Gonzalo Rodríguez es partidario del Cali Yuga, es la, digamos, se adscribe a esta teoría, es un seguidor de René Guénon, y por lo tanto apuesta, como ya he dicho, por el sendero a la mano izquierda, como por Rini, o como al gol, cada uno desde un punto de vista. En el caso de Gonzalo Rodríguez, pues, él también incorpora el equivalente a Cali Yuga en la cultura vikinga, que es la edad del lobo, y, pues, él cree que la forma de salir es de forma guerrera, es decir, si, por ejemplo, digamos, también cree en la iniciación, por ejemplo, algo le apuesta por una iniciación en lo siniestro, por Rini, pues, en una iniciación en lo esotérico, digamos que Gonzalo Rodríguez sería una iniciación en el camino del guerrero. Bueno, dice literalmente que es necesario un cambio espiritual, cultural e identitario para escapar del nihilismo. Es un poco la tesis del libro y él va aportando distintas formas de salir de ese nihilismo a lo largo del libro. Lo que constituye el libro principal, el poder del mito, sería el mito que tiene esa principal capacidad para crear una guerra contra el mundo moderno, y para instaurar aquello por lo que apuesta el autor Gonzalo Rodríguez, que no es que diga que estemos en una época de apocalipsis, sino en una época de finalización de una era, Cali Yuga, y entrada en la nueva era, que sería precisamente el reino del espíritu, lo cual también nos puede llevar a la filosofía de uno de mis autores predirectos, Eugenio Trías, que hablaba, pues, de la edad del espíritu, desde otro tipo de aproximación más metafísica. Como decíamos, bueno, pues, Gonzalo Rodríguez comienza hablando del neopaganismo como vía de recuperación de la tradición en un panorama de modernidad materialista, plantea también un escurrecimiento de la metafísica, como por Rini, una época de Cali Yuga, y del poder del mito como invocador de lo eterno, o como convocador de esa eternidad que ha sido desterrada. La Gnosis es la iniciación en la tradición primordial y hay varios enemigos, como el materialismo, que niega la trascendencia, como el doctrinalismo, que es, digamos, el de una fe que no incorpora la espiritualidad a la vida, sino que se ancla a unas viejas doctrinas inamovibles, y un misticismo subjetivista y sentimentalizado. Aquí, digamos, yo creo que coincidiría con Ébola, o incluso con Crowley, con Algol, con esa clase de autores. Comienza haciendo una crítica sociológica de esa nostalgia de la Edad de Oro, de esa esencia perdida idealizada, de quien, digamos, hace una aproximación banal a estos temas, y se basa en ciertos tópicos que desmonta con maestría Gonzalo Rodríguez. También habla de hacer una reinterpretación de las fuentes clásicas en torno al celtismo, por ejemplo, de los druidas, que es uno de los ejes también que tratan distintos puntos del libro. Y, bueno, sobre el folclore y la cultura popular, que también es muy interesante como vías de recuperación, pues voy a leer unos fragmentos. La verdad es que no leí mucho ni del libro Algol, ni del Deporini, y, un poco para compensarlo, quizás hoy lea más de lo habitual. Dice la página 62 Gonzalo Rodríguez. La idea es entonces que en determinados elementos de la cultura popular más antigua, especialmente en la preservada en las zonas más rurales de España, pudiéramos estar recibiendo trazas diversas de lo que fue el mundo cultural de la Hispania pagana y céltica. Este mundo habría pervivido disimulado y oculto en fiestas, leyendas, romerías, personajes míticos del mundo férico, romances y tradiciones y, en general, en todo un universo folclórico que, de ser debidamente mantenido, recuperado y estudiado, puede darnos interesantísimos frutos en el conocimiento y reencuentro con las raíces célticas de la sociedad española. Y un poquito más adelante, en la página 73, yo encuentro una continuación de esta cita donde dice Gonzalo Rodríguez. En definitiva, un amplio universo de seres fantásticos, fiestas populares, vírgenes y santos trenzados de paganismo, árboles sagrados y ermitas rurales, mascaradas y fiestas de mozos, antiguas leyendas que recuerdan a viejos mitos que nos ponen frente a la posibilidad de acercarnos, aunque sea lejanamente, a unas mentalidades no ya premodernas, sino quizá abiertamente precristianas. La idea será así que el folclore rural español, conservado en las zonas más apartadas de nuestra geografía, si bien ya quizás muy degradado y exangüe, nos estaría mostrando la materialización en el ámbito de la cultura popular, de ese pasado de creencias luminosas, en un alma misteriosa del mundo. Alma oculta en cumbres, bosques, océanos, arroyos apartados o animales salvajes y que mediante ritos y fiestas queda armonizada con el mundo de los hombres, formándose entonces un todo orgánico en el que los dioses y los hombres conviven manteniendo un equilibrio que no es sino el orden mismo del universo. Obviamente una idea como esta nos avanza a lo que podríamos llamar sensibilidad pagana, quizás todavía residual en estos fenómenos culturales, objeto del estudio etno-arqueológico. En parte, por esto último, dicho estudio no deberá ser dejado de lado y lo que nos puede enseñar el folclore es ser respetuosamente salvaguardado. Bueno, él tiene un poco la teoría, es a lo que vuelve al final del libro con el estudio de los hobbits, cómo los hobbits son los que vencen a Sauron porque Sauron es los últimos de los que espera que puedan vencerle. Y habla precisamente de cómo la cultura popular quizás sea el último residuo de esas tradiciones paganas que hoy en día se encuentran despreciadas tanto por el cristianismo doctrinal todavía latente como por un materialismo que niega toda posibilidad de trascendencia. Hace un ataque al positivismo desde un punto de vista puramente metodológico y al empirismo, como aproximaciones historiográficas a esa edad de hierro que es precisamente la que también los fenómenos New Age idealizan. Es muy curioso porque habla del animamundi, volveremos a él, de ese animamundi platónico según el cual todo está vivo y todo está interconectado, sobre todo la naturaleza, lo cual contrastaría con cierto ecologismo. El ecologismo piensa que el mundo es un material y que entonces hay que cuidar sus recursos porque lo ven desde el punto de vista mercantilista. Si lo explotas demasiado, lo quemas. Y frente a eso, la idea del animamundi tendría otra visión de la naturaleza, la naturaleza como un ente vivo del que nosotros también formamos parte. Y por lo tanto, no hay que respetarlo porque es un material que se puede agotar, sino que hay que respetarlo porque es una forma de vida tan válida como la propia nuestra. Y es más, formaría parte de nuestra propia vida. En la página 136, digamos que se encuentra un poco el eje del libro, voy a leerlo, donde habla del valor de los mitos, que dice así. Los mitos y leyendas no son cuentos para niños, no son meras fantasías caprichosas con las que distraer nuestro tiempo o entretener a los más pequeños. Los mitos y leyendas son el lenguaje del símbolo y el arquetipo, la enseñanza de la alegoría en pos de las verdades de la vida, verdades que por su propia condición espiritual no pueden conocerse en laboratorios o fórmulas matemáticas, siendo entonces que el mundo de la tradición supo acercarse a ellas a través de mitos y leyendas. Mitos y leyendas que aún hoy pueden enseñarnos cosas sobre nosotros mismos y sobre nuestra propia existencia. Bueno, yo creo que aquí está la clave del libro y poco más se puede añadir. Analiza distintas obras clásicas, más o menos esta parte central del libro de la literatura española, como el Cid, y también después analiza ciertos mitos eternos, como por ejemplo el mito de Ariadna, tratado de forma muy interesante, porque no es un mito que se utilice usualmente para representar el tránsito de la vida y está muy bien que le dé esa importancia. Habla de las sociedades antiguas que se constituían en torno a un orden espiritual derivado del orden divino. Es decir, que las sociedades antiguas se construían en torno a ese orden divino que evidentemente se recibía a través de la hermenéutica del orden espiritual. Era una especie de ideal de aspiración que nunca llegaba a ser alcanzada. Y sobre la anima mundi, que ya hemos comentado, pues voy a leer la explicación que da Gonzalo Rodríguez en la página 165, que dice así. El mundo de la tradición plantea así que, por un lado, existe un plano superior y trascendente, sede de la luz suprema, y la eternidad y las esencias puras, y por otro, un plano inferior, derivado y contingente, infinito pero condicionado por el espacio-tiempo en el cual se desarrollaría la existencia humana. Es decir, el plano en el que estamos nosotros, donde se envejece, se enferma, se sufre, mueres. Dicho esto, para el pensamiento tradicional también existiría un plano intermedio que no es ni sobrenatural ni trascendente, pero tampoco meramente material, denso y condicionado, que a modo de anima mundi sería el escenario del cual derivarían las creencias populares sobre seres mágicos de la naturaleza. Esto sería así porque dicho plano intermedio funcionaría como el alma misma de los bosques, los árboles, los ríos, las simas, los manantiales, las montañas, las cumbres... La naturaleza, como se ha dicho, antes sería alguien y no simplemente algo. Estaría penetrada de lo espiritual. Esta idea de un alma del mundo será fundamental para entender cuál es la filosofía que subyace en los cuentos de hadas, pues el universo que nos rodea no será entonces un mero mecano de engranajes y fuerzas materiales ciegas, sino que será como una suerte de gran organismo vivo que efectivamente en términos platónicos podremos denominar anima mundi. Yo creo que bastante evidente y hay que resaltar esos lugares intermedios que serían los lugares de poder como las simas, etc., como ciertos dólmenes y también la figura de ciertos visionarios que serían aquellos capaces de precisamente ver esa otra realidad intermedia. Entonces, tanto en los lugares de poder como en esas personas visionarias serían los que conectarían con esos lugares y por lo tanto tenían esa importancia y todavía habría personajes muy cercanos a nosotros en el tiempo que aún mantendrían esos poderes. En el caso, por ejemplo, yo creo que de Alistair Crowley también se daría. En la página 171 tiene un fragmento también muy interesante sobre la decadencia del mundo moderno. Dice así. Nuestra civilización moderna y actual es la primera y única civilización de la historia de la humanidad que ha optado por una comprensión del cosmos en la cual éste carece de significado y está limitado a los fenómenos puramente tangibles, una suerte de realidad pesada y densa en la cual se suceden fuerzas mecánicas sin mayor dirección y sentido que reproducirse ad infinitum en el espacio-tiempo. Esta idea tan propia de nuestro tiempo es en realidad una verdadera rareza pues a lo largo de la historia de la humanidad no se habrá dado hasta ahora. Muy por el contrario y durante siglos para el mundo de la tradición el universo nunca fue materia ciega y bruta sino manifestación y cuerpo físico de una raíz y dimensión espiritual. Las fuerzas de la naturaleza estaban habitadas y era así y como hemos dicho antes más un alguien que un algo. En caso de una página de la esposa la 172 defiende el valor de los cuentos de hadas que creo que completa muy bien lo que hemos leído antes sobre mitos y leyendas. Dice así, página 172 Llegado sin embargo el antropocentrismo renacentista la reforma protestante la ilustración y las revoluciones llegando en definitiva al mundo moderno esta creencia en un plano espiritual intermedio vinculado a la naturaleza quedará completamente de lado. La modernidad no sólo no contempla un horizonte de trascendencia sino que también niega la dimensión espiritual del plano natural. La modernidad pretenderá trasladarnos entonces una concepción puramente materialista de la realidad y sin embargo conforme dicha idea vaya desplegándose irán surgiendo al calor del romanticismo los cuentos de hadas propiamente hechos. Bueno, ¿qué mitos analiza también Gonzalo Rodríguez? Pues el del rey pescador por ejemplo en ese fin de los tiempos la caza salvaje que sería un mito relacionado con la hueste de Odín y relacionado con esos soldados se daría también por ejemplo en en el en Fernán Gómez si no recuerdo mal le da cuenta que se da también ese mito de la caza salvaje habla de la santa compaña en relación a Halloween que también le dedica un capítulo y al día de los difuntos la santa compaña que van por ahí es una especie de procesión de muertos y sobre todo habla del guerrero lobo que es un poco el arquetipo que el rey indica el guerrero lobo para estos tiempos de Kali Yuga o en versión vikinga edad del lobo y ya por último el último fragmento que voy a leer ya que es el final del libro es un poco largo en la página 218 y 19 sobre cómo vencer al nihilismo que es otra de las constantes del libro dice si es cosa distinta subrayar cómo dicho alimento nihilista del mundo moderno tendrá su origen y estará íntimamente relacionado con la negación de la vigencia activa del espíritu negación de una trascendencia inmanente en el centro del alma que en estado de potencia y mediante la vía activa de iniciación está llamada a ser actualizada actualización que será el sentido mismo de la vida humana así como el principio de autóritas desde el que deben gobernarse todas las cosas más allá de todo poder financiero de toda usurpación sacerdotal de toda autodeterminación de la economía y el demos de toda prevaricación clerical hagámonos cargo entonces de que el ideal de iniciación habrá sido el ideal más alto que haya podido concebir la humanidad así como el más revolucionario y antimoderno un ideal de cambio ontológico en el ser mismo del hombre por el cual se reencuentra el camino hacia lo que en el ser humano es superior y anterior a la mera vida a la mera bios a la mera psique a la mera naturaleza a la mera contingencia el camino hacia aquello que dentro de nosotros posee el carácter de una presencia luminosa activa un centro verdadero luminoso y soberano de sí que es lucidez claridad altura profundidad calma fuerza interior luz y calor libertad de quien es dueño de sí mismo centro que es distancia respecto de todo lo que es alienación o frustración inconsciencia o miedo y cuya consecución es el argumento mismo de la vida también el derecho más aristocrático propio y originario de la raza del espíritu derecho que ninguna plebeya decadencia moderna puede erradicar y que ningún integrismo religioso ha conseguido sofocar un ay arya marga que afirman el hombre la presencia y el poder de un centro espiritual soberano y un yo esencial y verdadero cuyo despertar es el sentido último de la existencia despertar frente al que todos los nihilismos todas las alienaciones todas las ofuscaciones todos los integrismos todos los materialismos resultarán poco menos que un mal sueño y esta es la prueba del héroe y el sentido del reino en el mundo del mito y la leyenda la libertad de los que se conquistan a sí mismos y derrotan al dragón la vía de los que viven con espíritu épica magia y romance sabiduría ánimo combativo poesía y corazón aprendizaje lealtad humildad coraje desapego atención y símbolo aprendizaje del camino de la vida lealtad a uno mismo y a nuestra más alta vocación humildad del saber de nuestras debilidades y errores y de las lecciones que éstas nos enseñan coraje de no rendirnos jamás desapego de dar sin tomar de querer sin quedar presos atención de vivir despiertos centrados en el momento en el aquí y ahora símbolo de saber concebir y visualizar nuestro signo nuestra fuerza nuestro rumbo nuestro talismán todo esto es el anhelo que subyace al retorno del mito y la leyenda ahora que el mundo ha gastado y agotado las religiones históricas y que el materialismo moderno nos ha dejado la intemperie sin asideros espirituales para el alma también esa es la llama de revolución que anida en el corazón del mito y la leyenda pues si revolución etimológicamente significa volver al origen en el origen están los arquetipos del héroe y el reino símbolo de una vivencia activa empoderante luchadora y vitalista del espíritu y de un orden orgánico armónico jerárquico y sacro de la sociedad bueno yo creo que aquí en esta cita casi al final del libro está sintetizado todo el contenido del libro y un poco el propósito bueno finalmente pues quiero hacer referencias a y cito literalmente espiritualidad natural y espontánea de los hobbits para vencer el mal porque él también habla pues en un análisis final de esos libros de Tolkien del Silmarillion del Hobbit y del Señor de los Anillos hace un análisis pues analiza a Gandalf como Gandalf en un principio según el libro pues tiene miedo de enfrentar a Sauron y finalmente es el que lo vence es el que más hace por vencer a Sauron Aragorn por supuesto es aquel que es el rey de los montaraces que durante mucho tiempo han estado sin rey con la espada rota como nosotros y finalmente reforjan la espada y consiguen enfrentar a Sauron y vencerle y más allá de esos dos arquetipos que por ejemplo pues coincidirían con los arquetipos de Dumezil del sabio del guerrero o del brujo y del guerrero pues sobre todo habría que hacer una reivindicación del tercer elemento del tercer arquetipo que vence o mitologema que vence a Sauron al mal a ese control maléfico luciferino satanista dominador de todo que serían los Hobbits los Hobbits que representarían al popular aquello que es aparentemente inofensivo aparentemente zafio simple etcétera y por lo tanto pues irrelevante y que sin embargo es lo que realmente resulta determinante y por eso pues precisamente hacia el final del libro en este análisis habla de cómo un Sauron moderno y cada uno pues que le ponga el nombre y la cara que quiera a ese Sauron moderno constituye quiere destruir a los Hobbits o quiere destruir la cultura popular y quiere destruir pues esa potencia espiritual que se encuentra en el interior de todos los hombres porque es precisamente ahí donde donde se encuentra lo que realmente le destruirá más allá de los héroes y de los brujos o sabios que evidentemente existen o que van a existir para esa batalla final para esa edad del lobo para ese Kali y Yuba donde habrá una lucha final pues evidentemente va a haber esos arquetipos pero el grueso del ejército que vencerá al Sauron de turno pues será sin lugar a dudas el grueso del ejército que vencerá al mal será sin lugar a dudas los Hobbits la cultura popular y por lo tanto pues este libro en buena medida es una reivindicación de la cultura popular a la que yo me sumo y es una reivindicación de esa cultura de los pueblos rural que ahora se ha puesto muy de moda con el libro de Ana Iris Simón a la que por cierto el propio Gonzalo Rodríguez ha entrevistado para el aullido el lobo con ese libro que ahora está verdaderamente en boca de todos en España y bueno pues por ahí terminando recomendado queda los celtas héroes y magia de Gonzalo Rodríguez del que he hablado menos pero que también pues se centra sobre todo en la figura del héroe y en esa cultura celta que era una cultura guerrera y que pues de alguna forma anuncia antes de incluso los visigodos lo que va a ser la Hispania céltica y que un poco va a configurar pues ese paganismo cultural que precisamente ocupa el lugar central y desde un punto de vista más amplio menos digamos cercado o circunscrito históricamente y menos doctoral o más divulgativo en este segundo libro en el poder del mito que a mí me parece un libro extraordinario breve pero en fundioso muy bien escrito de una persona que yo creo que hay que seguir hay que seguir tanto en sus próximos libros como en su actividad en internet en esa forja en la espada en ese blog que ahora está un poco más abandonado y sobre todo en el aullido del lobo con eso llegamos al final del programa recomendado queda el poder del mito Gonzalo Rodríguez espero que les haya gustado si es así pues les invito a suscribirse a darle me gusta y volveremos con más programas pronto aquí en Puro Vicio Cine y Literatura hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!